Quería estar sola. El grupo me caía bien, pero me agobiaba. Siempre estaban conmigo y yo necesitaba mi espacio. Oye, ¿tú no comes arroz? No, mi vida. Vengo de vivir en la India. Estoy hasta los huevos de arroz. Nosotros pasamos del arroz. Preferimos una ensalada de tripis. Vaya. ¿Has estado en la India? Qué pasada, ¿no? ¿Y es verdad que te cambia la vida o no? Sí, totalmente. Yo tengo ahora, por ejemplo, otra concepción del ser humano. Bueno, no. Antes me fijaba solo en las tías. Ahora, sin embargo, me paro más en los detalles. Me fijo más en los pezones de las mujeres. Sí, no olvidéis, coño. Si tú, por ejemplo, sabes leer los pezones de las mujeres, podrás adivinar su futuro. No puedes fijarte solo en las tetas de las tías, Tanit. También hay que fijarse en el culo. Vaya, hombre. La típica respuesta de una mujer con el pecho de limón. Sí, es un pecho que sacia a la vista, pero que, sin embargo, siempre te quedas con ganas de más. En fin, yo creo que vas a vivir hasta los 79 años, montarás una sociedad piramidal y te reencarnarás en pulpo. Y yo, Tanit. Yo también quiero que me leas las tetas. Ah, bueno. Vé, déjame ver. Hostias. El pezón de flecha. Este es terrible. Aquí puedes colgar incluso un abrigo. Sí, eres una mujer, joder, arrolladora. Vas a conseguir lo que quieras, hija. Yo creo que, francamente, lo que vas a hacer es cambiar moqueta por parqué y reencarnarte en la butarda. ¿Y todo eso lo has aprendido en la India? Sí, querido. El pezón no engaña. Está el pezón galleta. El pezón galleta es un pezón concéntrico con una oreola alrededor del agujerito. Luego está el pezón con esta mujer. Va a haber cumplido todos sus sueños. Muchas gracias, bonita. Bueno, voy a beberte un trago de cerveza. Salud por nosotros y por los pezones. Pasaba. Sigo. Está el pezón de tortuga. El pezón de tortuga es un pezón que cuando lo tocas se contrae. Y luego está el pezón dardo. Hay que cuidarse del pezón dardo. Ese es terrible. Es el que quiere abrirse paso rasgando las camisetas. La filosofía barata de Tanit no me ha interesado nada. Pero ahí todos lo escuchaban como si fuera Dios. Ay, sí, nos conocimos ayer. ¿Qué tal? Sí. Tienes buenos pezones, ¿eh? Bueno, quiero decir, buena memoria. Tanit nos está enseñando a adivinar el futuro de una manera un tanto peculiar. ¡Te lee los pezones! Ya que Estar todavía no ha querido enseñarme las tetas, ¿qué futuro le espera a ella? Pues mira, ella tiene unos pezones que miran de frente. Son pezones sinceros. Es una mujer honesta, coño. Yo no me fío, chicos, escuchadme. Estoy hablando. No me fío de los pezones que miran para abajo. Porque seguro que ese cabronazo está entramando algo. ¿Me entiendes? Te auguro un futuro de lo más prometedor. En fin. Tomarles el hombre que va a estar a tu lado, hija de mi vida. Las va a pasar putas. Tomarles el hombre que va a estar a tu lado, hija de mi vida.